Gracias, Paul. Gracias, usted es chido. Vale, gracias, señor. Hola, Paul, ¿cómo estás? Bien, hermano. Oye, ¿cómo va la birrería? Súper bien. ¿Sí? Súper bien. ¿Cómo les ha ido? Gracias a Dios, pues, la pandemia se está disipando poco a poco, gracias a Dios, y la gente va a llenar la pancita. Pues, gracias a Dios, los fines de semana ya son más que asegurados. Ahorita ya metimos hasta desayunos, ya hay de todo. Entonces, ya la gente puede disfrutar de una buena birria, de chilaquiles y demás. Entonces, de lujo. Es que escuchaba una entrevista de Erika Buenfil y decía, ¿no? Hay que, pues, ¿cómo se llama? Pues, cuando se termina la chamba, pues, hay que entrarle a los negocios para que... Ah, totalmente, hay que diversificarse. Oye, y rápidamente, pues, por otra parte, son la aniversidad de luctuoso, ¿no? De fallecimiento de tu papi. Sí, ya 23 años, hoy 7 de junio. Y, pues, el tiempo se ha pasado muy, muy rápido. Pero, bueno, siempre recordándolo con mucho amor, con mucho orgullo de ser y su hijo. Te pasaban algunas frases, ¿no? Ahí en el programa y te recordaba mucho, pues, esas frases que lo hacían tan característico a él. Pues, sí, obviamente, el Kis 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 Kis, este, el Splush, todo eso que hacía, las canciones que cantaba mi jefe. Y, entonces, siempre la gente lo recuerda con mucho cariño y eso, pues, a toda la familia nos llena de mucho orgullo. ¿Te gustaría compartir algún homenaje o algo para recordarlo? No, pues, yo creo que todos los días, este, le hago un homenaje dedicándome a esto que él hacía y, creo, con mucho amor y con mucho respeto. ¿Cómo han sido estos 23 años sin él? No, pues, desde luego, muy difíciles porque, pues, este... ¿Eres un adolescente, no? Sí, 14 años. Digo, a pesar de que, gracias a Dios, tengo mi padrastro y siempre me ha apoyado, pues, este... Pues, siempre me ha hecho falta mi padre y, pues, lo recuerdo siempre con mucho cariño y siempre es el... ¿Qué hubiera pasado si viviera, no? Este... ¿Qué pensaría de lo que hago, no? De verme hoy ya como... Ya un hombre, ¿no? Ya no un niño, entonces... Pues, siempre es el... ¿Qué hubiera? ¿Qué hubiera? ¿Qué hubiera? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado? Pero, pues, bueno, pues, el hubiera no existido. Oye, Paul, y dime una cosa. Perdón que pregunte esto, perdón. ¿Te causa alguna sensación cada que pasas por este lugar que, inevitablemente, pues, es... Me parece que tu camino todos los días... ¿En qué lugar del charco? ¿Me refiero a la panería? ¿En el charco? Ah, a ver... No, pues, yo ya he ido a comer varias veces ahí. Eso ya lo tengo superado, ¿no? Ese... pasar por ese lugar. Lo que sí es que, desde luego, pues... La ausencia de mi jefe, pues... Pues, eso es lo que más me pesa, ¿no? Y la... ¿Vios series? ¿Y este cuándo es? Pues, este... Sobre series y demás, pues, ahorita todo está en manos del abogado Pouz. Este... Y vamos a ver qué pasa. O sea, estamos viendo opciones, ¿no? Sobre todo, que se... Si se llega a hacer algo, que se haga algo lindo relacionado a mis padres, ¿no? A su carrera y no a las últimas horas de su muerte, ¿no? Oye, ¿y nunca pensaste, Paul? Ya ves que siempre con estas grandes leyendas, como, por ejemplo, el Hijo del Santo, Blue Demon, Ya han sacado líneas de ropa, de artículos. ¿Nunca pensaste, a lo mejor, en sacar algunas playeras con la imagen de tu papá o algo? O sea... Sí, sí, sí lo pensé en algún momento, pero la verdad es que todo a veces queda en el tintero. Y, gracias a Dios, como también he tenido mucho, mucho trabajo, como que no le he puesto atención a ese tipo de cosas. Pero, bueno, ahorita, la verdad es que con... Desde que contactamos a nuestro abogado, que es Pouz, este, toda mi familia, este, mis hermanos y yo, estamos como que muy... Pues, cuidando mucho la imagen de mi papá y a ver qué se hace en un futuro. Oye, ¿y tú eres de las personas que cree en, en tal vez, poder contactar a personas que no están aquí? O que lo hayas intentado, tal vez, alguna vez, o que hayas tenido... Pues, es que, mira, cuando hay... Cuando tienes una ausencia, ¿no?, en este caso mi jefe, buscas de todo, de todo para... Para saber qué hay, ¿no?, después de la vida y cómo está y cómo... Bueno, ya falleció, pero de todas formas... ¿Y si lo hiciste ya, Gonzalo? Sí, lo hice muchas veces, pero la neta es que, no sé, como que no creo mucho en eso. O sea, nunca obtuviste respuesta, ¿no? Pues, me dijeron muchas cosas, pero la neta no, no sé, no sé, no digo que no, habrá quien crea, pero en mi caso, pues, es que también al ser algo tan, tan público, ¿no?, entonces, pues, dices, igual y lo googleó, ¿no?, y ya me contestaron esas cosas. ¿Pero fuiste con un espiritista, una medium y estas cosas? No, bueno, en el programa me han traído espiritistas, mediums, miles de cosas, ¿no?, pero, pues, siempre existe esa duda, por lo mismo, o sea, es algo tan público y tan conocido que... dices, ah, difícilmente crece. Gracias, gracias. Gracias, gracias.